Pa' que publican si me conocían Tanto los medios, gobierno y milicia Hoy no se acuerdan que convivían Tanto conmigo y con mi familia Si me cayeron y no lo niego Traigo cachucha por si no vieron Y es de mi sangre el de sombrero Pero en mi tierra yo nada debo Ese retrato está donde quiero Porque yo estoy lejos de las redes Unos dedos la red aventaron No se les hizo pues me avisaron Si la vi cerca es cuando llegaron Y hoy hay más de salida del rancho También mi gente salió al trabajo Carro blindado y armas hallaron Yo no soy santo ni me la recargo Si eso encontraron es porque cargo Gente conmigo asegurado Si pasa algo yo me hago cargo Al que querían no lo encontraron Pero ahí les dejo ese retrato Sé que no lo verán con agravio Pero su vicio se hizo un fracaso Ay que dolor